Julio César Ortiz, secretario del Sindicato de CECITES, señala que hasta el momento la dirección general de este subsistema adeuda pagos de estímulos pertenecientes al 2013, y esto es a 70 u 80 trabajadores, por lo que hace la petición formal a las autoridades. De lo contrario, estarían emplazando a huelga a finales de este mes. Sí, bueno, como recuerdan, el 12 de febrero tuvimos la toma de las instalaciones de Ciudad Gobierno, donde el resultado de eso firmamos una minuta con el maestro Renato, con el maestro Marco Vinicio, nos acompañó también el licenciado Guillermo González, estuvo el procurador, también dando fe de que se cumpliera todo lo que ahí se establecía, y bueno, el día de hoy precisamente acabamos de llevarle un oficio al maestro Marco Vinicio, porque de la minuta queda pendiente un punto en específico, que es el pago de los estímulos 2013, que es una obligación del Estado, o sea, no estamos viendo a ver si quisieran pagarlos, sino que es algo que está acordado entre la Federación y el Estado del 50 y 50%, entonces, pues vamos a esperar respuestas el día de hoy, a ver en qué términos, igual lo de los pagos, bueno, pues, afortunadamente cuando la Federación paga no tenemos ningún problema, nos llega, así como lo tenemos marcado en el contrato colectivo, cuando es por parte del Estado, por lo regular o cotidianamente, siempre tenemos el retraso de uno o dos días por el pago, ojalá, incluso en esta quincena por ahí nos llega un bono que es el día del maestro, le toca al Estado, ojalá nos pueda por ahí ayudar al señor gobernador para que no se nos vaya a atrasar, ni tengamos la problemática que, más que el día del maestro, ya lo estemos viendo de Navidad o para el día de la feria, ojalá y no. 3 millones 260 mil pesos, más o menos, y serían alrededor casi de unos, entre 70 y 80 compañeros que les corresponden los estímulos de este año, del año pasado. Un año, dos meses, entonces, pues ya vamos retrasados, ahí ya, 13 meses, ojalá y nos lo puedan cumplir pronto. Hoy metimos el oficio, ojalá el maestro nos haga favor de respondernos lo más rápido que se pueda para, de alguna manera, entablar la negociación en lo inmediato, la gente ya está desesperada, te digo, ya va un año, un mes que no se ha pagado, y pues la verdad sí se ven, pues muy disminuidos por eso. Afortunadamente nosotros esto lo tenemos contemplado todavía en el contrato colectivo de trabajo, estamos esperando, si no debe haber respuesta, pues yo creo, en un momento dado, ver qué se pudiera hacer desde el mismo contrato colectivo, yo en este caso, bueno, pues estaría hablando de un emplazamiento, huelga, que para nosotros sería lo más, que nos podía dar más tranquilidad en el aspecto legal. Se supone que nos tenían que haber pagado el último día de marzo, estamos esperando, yo creo, a más tardar el último de este mes, por ahí para, ojalá ya nos tengan alguna respuesta concreta. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández. Con imágenes de Alberto Hernández